mmm espérate lo intento lo intento ¡corre! ¡corre! otro apuntado por favor ah ataqueable, gente tanqueable mi gente me hice popo oh 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 ¡Ay! ¡Ay! Lawan, me estoy acercando a Culver Island La situación de Frank está resuelta Estoy en camino Si consigues que Rowe te diga dónde está la terminal, avísame Tú encontrarás a tu hermana y yo los nombres que faltan en mi lista de objetivos Y así, todos felices Excepto a los que dispares No estarán en condiciones de preocuparse Literal Ah, que son tres generadores Tu mamá Hola 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 Lol Lol Hola, hola Vale. Vale. Oh, no. Oh, mierda. Vale. 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 Es de noche. No mornoche Vamos a mimir No mornoche Vale Voy a continuar Casi te he pegado una hostia Voy a continuar un poco la trama Para engancharme un poco Porque también con el mal Tío No he tenido el mal rollito este Lo del Discord Que luego lo del Discord Que si luego lo del Voy a Voy a calmarme un poco Haciendo la historia ¿Puedo ir a la historia? ¡Suscríbete! 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 Hola. Se suponía que debía dárselas directamente a Rowe. Y yo soy Rowe cuando Rowe no está aquí. Se llama cadena de mando. Dame las órdenes. ¿Qué demonios? Dijo el comandante, ¿por qué nos mandan de vuelta al centro? No parecía muy dispuesto a explicarme nada. Yo solo soy el mensajero. Vale, muchachos. Es hora de hacer las maletas. El mando nos ordena retirarnos. Volvemos a la base. ¿Qué hacemos, qué? ¿Abandonamos este puesto? No me cuestiones. Aquí no puedes esconderte detrás de la falda de Meyer. ¿Nos estáis abandonando? ¿Qué vamos a hacer? Estaremos indefensos. Armad a los supervivientes y nos vamos. Si fuera tú, les daría un buen montón de armas. Los renegados enviarán todo un destacamento al Ojo de Pez. ¿Otra idea brillante, ciudadano? Solo una pregunta. ¿Dónde puedo encontrar a Rowe? En Newdon Park, como dije. No estoy seguro de que hayan llegado ya. Llévale esto y dirás que estoy en ello. Mejor tú que yo, amigo. Rowe va a estallar cuando lea esto. Y yo estoy aquí para salvar vidas, no para perder la mía. Sí, gracias por el consejo. Cabrones, no tendremos ninguna oportunidad. Lo siento mucho, ciudadano, pero tenemos órdenes. No podéis dejarnos. Si los renegados vienen, estaremos muertos en un día. Tranquilo, ciudadano. Os daremos armas. ¿Armovernos? ¿A hombres y mujeres mayores? Todos los jóvenes se han unido ya a los Pazis. No hay mucho que pueda hacer, ciudadano. Ahora muévete. Y si no lo hago... Hola. ¿Golpearás a un hombre indefenso? ¿Podrías matarnos antes de ir? ¡Ya! Lawan, voy a ir a Newdon Park. Alvarcer Rowe fue allí. Sigo sin entender por qué los renegados atacaron el Ojo de Pez. Han montado los campamentos, pero... El carnicero no ha atacado nunca el Ojo de Pez. Sí, hasta respetaba a los corredores nocturnos. Ni puta idea de lo que pasa por su cabeza. El carnicero, cuéntame más sobre él. El coronel es el líder de los renegados. Fue el que dio la orden de regar la ciudad con químicos. Y mis padres murieron. Lo siento. Yo no. Vi a mi padre una vez en toda mi vida. Y si mi madre era buena en algo, era en beber algo. Ella me abandonó. ¿Así es como terminaste en el programa de Wolves? Más o menos. ¿Y tus padres? ¿Los recuerdas? No. Solo recuerdo el hospital. El dolor. Y el incendio. Justo antes de que nos separaran a mí y a mía. ¿Por eso la estás buscando? ¿Es la única familia que te queda? Centrémonos en la tarea, ¿vale? De acuerdo, chico duro. El último en llegar es un gallina. Cómo me gusta el parkour cuando funciona bien, ¿eh? Coño, hola. ¡Vamos! ¡Esa carece, esa sonrisa! ¡Déjame en paz, por favor! Estoy buscando al Teniente Rowe. ¿Lo has visto? ¿Quién eres tú? ¿Por qué quieres saberlo? Tengo órdenes de Matt. El Teniente Grady dijo que estaba aquí. Todo irá bien. ¿Dónde están tu pelotón y tu comandante? Ojalá. Estábamos acampando cuando los renegados nos atacaron. Rowe y los otros se llevaron a unos cuantos. Luego fueron tras los que trataron de huir. ¿Y tú qué? No pude seguirles el ritmo y perdí el contacto con ellos. Luego otro grupo me atacó. ¿Qué están haciendo ahí? Los renegados no atacaron nuestra posición en el centro. Buenas. ¡Joder! ¡Oye! ¡Todavía quedan ratas aquí! ¡Cuidado! ¡Escóndete! ¡Vete al infierno! ¡Claro! ¡Ya nos vamos! ¡No es así, señores! ¡Cogedlo! ¡Ostia! ¡Yo me he bloqueado yo solo! ¡Joder! 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 ¡Dos! ¡Cómeme el nabo! ¡Joder! 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 Gracias.